El reloj no está suspendido, el teléfono desconectado, y una vez a dos copas de vino, y a la noche se fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no tuviera en ti. ¡Besos, ternura! ¡Qué derroche de amor! ¡Cuánta locura! ¡Besos, ternura! ¡Qué derroche de amor! ¡Cuánta locura! Quedó tanta noche en esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. ¡Besos, ternura! ¡Qué derroche de amor! ¡Cuánta locura! ¡Besos, ternura! ¡Qué derroche de amor! ¡Cuánta locura! ¡Besos, ternura! ¡Cuánta locura! ¡Cuánta locura! Parecíamos dos irracionales, que se iban a morir mañana. Parecíamos dos irracionales, que se iban a morir mañana. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no tuviera en ti. ¡Besos, ternura! ¡Qué derroche de amor! ¡Cuánta locura! ¡Besos, ternura! ¡Qué derroche de amor! ¡Cuánta locura! ¡Que no acaba esta noche en esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. ¡Besos, ternura! ¡Y la noche es perdido de esta inmensa locura! ¡Besos, ternura! ¡Nuestra ruta de amor se convierte en ternura! ¡Besos, ternura! ¡Besos, ternura! ¡Besos!